Existe un lugar con tanta riqueza hídrica que el agua cae hasta del cielo, donde el ritmo, la caña y la vegetación se vuelven música. Un lugar que brilla por sus paisajes y su gente, donde el Pacífico le da cadencia a la vida y se puede descubrir mil veces cada río y cada lago. Un lugar así merece un homenaje. Los tesoros del valle nos inspiran. Edición limitada. Aguas de vida. Tesoros del valle. 174 botellas únicas en el mundo. Johnny Walker. Blue Label. Diallo te invita a disfrutar con responsabilidad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas inviagantes a menores de edad. 40% volumen de alcohol.